Vamos a suponer que yo hago un plan de pensión. ¿Qué es un plan de pensión? Pues tú ingresas un dinero todos los años y ese dinero te lo van guardando y te van metiendo un porcentaje. Porque claro, quedarse ellos con el dinero, ellos van con el dinero y ganan dinero. Entonces, una parte te la dejan a ti. Eso se va acumulando, se va acumulando y al final, cuando te jubila, tiene un montón de dinero ahí que luego te van dando cada mes. Entonces, imagínate que yo hago un plan de pensión y pago al año, no mucho. Voy a pagar cada año mil euros. Eso es la anualidad. Cada año pago yo mil euros, que no te parecerá mucho. Y yo tengo 42, vamos a suponer que estoy 20 años pagando. Eso, ¿eh? Aquí le han puesto T, a mí no me gusta T, pero bueno. T igual a 20 años. Y me dan un porcentaje del 5%, por poner algo. No sé cuánto estarán los planes de pensiones, pero yo voy a poner esto. Y yo, que no me gustan los porcentajes, lo pongo así. Pues te dan una fórmula, yo te he dicho, nosotros nos vamos a poner de la fórmula y punto. Entonces, el capital es lo que paga cada año, por 1 más R, por 1 más R, elevado a T, menos 1, partido R. No lo tenemos que creer. Esto se puede despejar haciendo una proyección geométrica y la suma de los términos. Pero por ahora no lo vamos a creer. Pues yo por saber lo que voy a cobrar. ¿Entre R? Entre R. ¿Por qué? Ya te digo que había que demostrarlo. Ah, vale. Voy a explicar por la suma de los términos. Pero como he dicho, que no vamos a aprender la fórmula. Por ahora, sería 1000 por 1,05. Pues he dicho que me dan un 5%. Por 1,05 elevado a 20 años que lo voy a tener, menos 1. Partido, 0,05. A ver lo que da. Tú piensas, si yo meto 20 años, tendré 20.000 euros. Que va, va a tener mucho más. ¿Por qué? Porque el dinero te va metiendo un 5% más cada año. A mí me da 34.719,25 euros. No son 20.000 euros. Es que cada año se va acumulando. Tú los 1.000 euros que has metido al principio, en 20 años se te convierten en un montón. Los otros 1.000 euros del otro año, en 19 años se te convierten en un montón. Y la suma de todo eso es 34.000. Ahora vamos a suponer que yo vivo 10 años más. 10 años más por 12, entre 120. O me queda una paguita de 289 euros. No está mal. Se llave yo para hacerme mis cuentas. Tú fíjate que ingresando 1.000 euros al año. 1.000 euros al año son 89 euros al mes. Ingresando 89 euros al mes, luego te queda una paga de 300 euros al mes. ¿Qué pasa? Que son 20 años, claro, y los otros son 10 años, pero es un dinero. 300 euros por aquí, 500 euros por allá. Los viajecitos del inicio.